Yo no te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siento a ti pensando en ti Mi madre a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Pero te ríen y por dentro más que muriendo estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus amiguitos otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidarme Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú devoras Ma yo no te engrilleto si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te gala Dime su nombre pa' escribirlo en una bala Yeah baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y como lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo he cumplido toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y como lo metía Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder baby yo me re en tus pies Yo solo te quiero comer tus amiguitos otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidas Oh 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 Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo meto y tú devoras Se habla hasta la muerte Bebé que pasó contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé que lo de nosotros otra cosa Bebé tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metía Con un diablo estás comprometida Bebé tú te haces pero serás mía Yo he cumplido todas tus fantasías Tú piensas en mi bitch y como lo metía Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mi Ella me vio cuando yo salí de ti Ua Ya hasta la muerte A la puta que yo se lo metí Y yo siento a ti pensando en ti Dime ella si te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo que yo te hice daño y a veces me quiero morir y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, 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 Bad Bunny, baby Anuel Regula hasta la muerte, baby Díselo, Luya Mambo Kings, Mambo Kings Mera, dime Mambo Kings Fabian Eli Mera, dime Fabian Mera, dime Luyan Chapkins, baby Regula hasta la muerte Díselo, 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 Díselo Díselo, 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 Díselo Mera, dime Rony Díselo, 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 Dísel